La forma que se está operando es una forma totalmente injusta porque se le tasa, se le evalúa el bien de vivir que es su casa, se le evalúa mediante el costo fiscal que siempre es menor que el valor comercial. ¿Quién gana allí? Por supuesto que es el ente que está cobrando ese bien, que se hace valer de aquel para cobrar la deuda anterior y en ese escenario lo que sucede es que muchas veces no alcanza a pagar la deuda. Y le queda un retazo de la misma y ese retazo de la misma es su desgracia al final del día porque de pronto en un año más tarde, dos años más tarde vuelve a tener la deuda tan igual como el bien que perdió. Entonces de eso queremos sacarlo, por eso es que estamos diciendo que hay allí una situación en donde haya un tasador, así como el Estado se resguarda para poder decir, oye, en la compra de vivienda directa, que es un trabajo que se le hace para apoyar a la gente, el Estado se resguarda mandando un tasador, la casa que está comprando el Estado para dársela a un ciudadano la manda a tasar, si vale los 18 millones o no y en ese escenario el Estado se resguarda. Ese resguardo queremos que lo tenga la ciudadanía común y corriente, ¿para qué? Para que no viva la desgracia que vive cuando le toca un embargo. Lo que estamos haciendo con este proyecto de ley que hemos presentado en forma transversal en los partidos políticos es decir, mire, la base del remate tendrá que ser el avalú comercial de la propiedad que deberá ser hecho por un equipo de tasadores dedicados al tema, que no dependan ni del tribunal y tampoco, por cierto, de la entidad crediticia, para así garantizarle al deudor por lo menos que el valor a considerar en el remate de su propiedad sea un valor justo y le permita pagar la deuda y si es posible, no es cierto, quedarse con un saldo del precio que le permita rehacer su vida. Lo que pretendemos es que, a lo menos, se pretenda hacer un poco más de justicia con el esfuerzo que ha estado tratando de hacer la gente, o por emprender o sencillamente por las circunstancias que lo obligaron a endeudarse. Y entonces que no se utilice el avalúo fiscal, que se utilice el justiprecio. Y el justiprecio ya en otras circunstancias se hace. El registro de expertos tasadores del Ministerio de Obras Públicas que se usa para expropiar por parte del Ministerio de Vivienda o por parte del municipio o por parte de Obras Públicas cuando son situaciones de bien común perfectamente puede operar aquí. Que sean expertos tasadores los que le pongan el justo precio a un bien que va a ser rematado con el avalúo fiscal. La deuda normalmente no se paga. Y entonces pierden el bien y además que han endeudado que al poco andar, si tampoco lo pueden pagar, se les genera una catástrofe mucho mayor de la que tuvieron. Así que creo que es una buena iniciativa.